¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a comentaros un par de cositas, a hablar de cosas que tenía que comentaros, sobre todo este vídeo ahí hablando de cositas mías, del canal, de los especiales que voy a hacer y bueno, en fin, porque tengo bastantes cosas que contaros. Bueno, lo primero va a ser que tengo una nueva intro, ¿vale? Esa intro me la ha creado un chico que se llama Tadeo Fighter, no sé por dónde bajar porque si no me despeño, o sea, no sé tío, a ver por aquí, bueno si por aquí no me hago mucho daño. Me la ha hecho un chico que se llama Tadeo Fighter, su canal lo dejaré en la descripción y nada, la verdad es que es una intro brutal y la intentaré usar, si no es para todos, para casi todos los vídeos. Porque, en serio, brutal, la verdad. Así que, bueno, básicamente era comentaros eso ya como principio y luego como segundo comentaros también que estoy a punto de llegar ya a los 10.000 suscriptores. O sea, estoy ya en plan todo happy con todo el hype, por decirlo de algún modo, porque no me imaginaba yo llegar en mi vida a los 10.000. A esta me la cargo, maldita sea. Vale, vale, es un jet de killer, es un jet de killer. Ahí estamos, adiós. Me da miedo creepypasta. La verdad es que estoy bastante contento porque no me imaginaba en mi vida llegar a los 10.000. O sea, ya me costaba imaginarme tener 1.000 suscriptores, pero en plan que era como más fácil, ¿no? O sea, decían 1.000 suscriptores y, pues bueno, son 1.000, es muy difícil. Pero que tampoco son 10.000, o sea, no sé si me entenderéis, pero es que 10.000 ya es una burrada. Es en serio. Multiplicar por 10 veces lo que he hecho, sí, sí, sí. O sea, ya sé que diréis la lógica, es que son mates de ágaro. Pues claro, pero, o sea, ya me entendéis. O sea, no te lo esperas en verdad que algo que a ti te gusta tanto vaya a ser tan apoyado, ¿no? Algo, hacer lo que a ti te gusta que te siga tanta gente. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que me seguís. Y bueno, tenéis un especial, bueno, tenéis no, vais a tener un especial, o sea, ojalá estuviera ya hecho y ya tuviéramos 10.000, daría ilu. Bueno, me ha metido ahí, me está metiendo lagazos, no sé por qué. Pero bueno, básicamente quería comentaros que no voy a, o sea, voy a subir un especial 10.000, pero como lo que estaba diciendo, o sea, yo no me esperaba llegar a los 10.000. Por lo tanto, no tengo un especial en plan, hay súper preparado, hay unos guiones de la leche. Por lo tanto, ¿qué tenía planeado hacer? Pues tenía, bueno, me meto ahí en el mogollón, me los he cargado los dos. Toma ya. Pues no tenía planeado, digamos, hacer un especial en plan súper preparado, que tuviera ya las cosas hechas, todo planeado, en plan... Por ejemplo, el especial 10.000 yo sabía ya que quería enseñar, digamos, mi cara, ¿no? En fin, yo ya más de 1.000 me imaginaba, no me imaginé en mi vida que iba a llegar, sinceramente. O sea, es como más de 1.000. Anda, tú estás loco. Vale, ese... Uy, no, no me lo cargo. No, no ha colado. Vale, este pilla, este pilla, este pilla, este pilla, este pilla. Pues eso, más de 1.000 no me imaginaba, así que he pensado que vamos a hacer un especial... 10.000 suscriptores, que sean preguntas y respuestas. ¿Por qué? Pues bueno, ya sé que le hace mucha gente las preguntas y respuestas, pero al fin y al cabo un especial es algo que no se haga todos los días, y yo creo que preguntas y respuestas, por lo que a mí respecta, no lo he hecho en mi vida. O sea, en mi canal no lo he hecho nunca. Y bueno, va a ser la primera y estoy bastante, digamos, ilusionado. Sobre todo ya me habéis ido dejando preguntas en los anteriores vídeos, porque lo mencioné en el anterior, pero en este quería mencionar un poquito más de cosas del canal, ya que estoy... O sea, estoy solo, estoy más tranquilo, tampoco le doy la lata a la gente. Y bueno, básicamente eso. El vídeo de hoy va a ser reflexionando esas cosas. Y bueno, también quería comentaros que el nuevo horario... No sé si lo he comentado ya, pero el nuevo horario del canal va a ser los lunes, miércoles... Bueno, de todos los que pillan, os tengo que pillar yo. Va a ser los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos. ¿Por qué este horario? Pues bueno, he visto que mi canal, o sea, antes subía poquísimos vídeos y vi que podía rendir, o sea, muchísimo más el canal. O sea, por eso ahora estamos creciendo, digamos, tan rápido, ¿no? Dije, o sea, tengo a lo mejor tiempo los fines de semana, a lo mejor me tengo que meter un curré más grande, pero me daría tiempo. Aunque sí, tengo que currar más, pero... O madrugar un poquito, pero es lo que hay, ¿no? O sea, si quieres hacer algo que te gusta, pues trabájalo y hazlo bien, ¿no? Así que al final he hecho eso, he decidido hacerlo así. Los fines de semana me mataré, digamos, a grabar. Bueno, si no tengo exámenes, evidentemente, si tengo exámenes a lo mejor subo un vídeo en esa semana, o subo dos, o subo... En fin, que reduzca un poco más mi actividad, pero básicamente eso. Yo la verdad es que estoy bastante contento, en serio. Os debo todo, sois como mi razón para continuar. Así que, ahí estamos, ganamos la partida. Por vosotros, por vosotros, bien. No, no puedo hacer team, aguarco. Pues nada, chicos, vamos a hacer otra partida, ya esta vez va a ser más relajada. Ya os he comentado todo lo que tenía que comentar, que eran muchísimas cosas, así que nada. Una pequeña última partida, este mapa, no me había fijado en el nombre, pero espero que ganemos. La verdad que me estaba llamando hacker en el lobby, y me quedo con una cara de... Pues vale, o sea, me sentí en plan orgulloso. En plan de, bien, hacker. La verdad es que mola eso cuando te dicen hacker. ¿Por qué? ¿Por qué molará? O sea, hombre, si te banean, pues no tiene mucha gracia. Pero la verdad es que hace un poquito de gracia, porque es una de... O sea, ¿para qué voy a usar hacks, tío? O sea, un poquito malos sois si decís que tengo que ganar usando hacks. Pero bueno, en fin. Tonterías de la vida. Circunstancias, mejor dicho, en vez de tonterías. Vamos a cargarnos a este tío también. Hasta luego. Es que, vid, me los estoy cargando a todos. Y claro, la gente dice, oye tío, ¿cómo es eso, no? O sea, ¿cómo te cargas tú a todo y yo a ninguno? O sea, si sabes usar aquí el doble salto, en verdad, te chetas. Vale, vale, aquí ya no me he chetado. Maldita sea, ya me han matado. Bueno, vamos 8. Llevamos ya 8 bajas. Vamos primeros en la partidita. Y yo creo que resta la podemos ganar. Ahí estamos, hasta luego, compañero. Vale, este me va a dar tal pelo. Huye, 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 dagar, huye, huye. Vale, ya ni me persigo. O sea, ya ha pasado de mí completamente. Vale, pues no ha pasado de mí y me ha matado. Maldita sea, mala gente. Bueno, vamos a ver si logramos hacer algo más. Bueno, chicos, lamento los que hayáis visto el vídeo. Bueno, los que estéis viendo el vídeo entero. Lamento haberos metido ese sermón. Pero es que era súper necesario, digamos, para mí. O sea, yo no me iba a quedar a gusto hasta no subirlo al canal. Aunque lo vea poca gente, yo lo he subido y ya... Como que ya tengo un cargo de conciencia menos, ¿no? Bueno, por decirlo de algún modo. Así que, bueno, vamos a ir para acá. Vamos a ver si... Bueno, vamos 11 esta partida. Puede ser... Vale, o sea, eres muy tonto, dagar. Eres muy, pero que muy tonto. Muy tonto, es que, en serio, eres muy tonto, dagar. O sea, saltas justo al lado donde hay un palo y caes en el palo. O sea, bueno, si normales saltas hacia donde hay un palo, pues vas a caer en el palo donde vas a caer. O sea, me ha salido ahí, además, las P, que lo estaréis ahí sufriendo los oídos, la... Lo siento mucho, pero... No sé, hoy estoy un poco... Estoy contento por haber cabreado, ¿no? Así que, bueno, vamos a... A ver si os cargamos alguno más. Vale, vale. He perdido racha, he perdido la racha, yo creo. No, no, no. Uy, vuelvo a ganar. Uy. ¿Ah? No, no sé dónde me ha mandado esto. Vale, este no... No cae, no cae, no muere, no muere, no muere. Vale, vale, muere, 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 muere. Vale, vale, ha muerto. Vale, le queda una baja al tío, al primero. Y yo creo que la voy a perder porque voy segundo, voy 14. Y el tío tiene 19, así que... En fin, ya voy a hacer un GG, un GG rápido, ¿veis? Ya ha ganado, así que... GG, men. Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. La verdad es que a mí me ha encantado esta modalidad. Me encantaría que la apoyaréis con vuestro like si os ha gustado. Si no os parece a lo mejor muy buena, pues, no sé. Dejad vuestros comentarios, dejadme más modalidades, porque yo la verdad es que estoy un poco indeciso con las que subir. Estoy siempre, no sé, buscando lo que es subir para que os guste. Y también quería comentaros que a partir de ahora va a haber muchísimos Skywars en el canal. O sea, muchísimos. Como sé que os gusta mucho, tiene mucho apoyo, pues va a haber Skywars a full. Así que nada, ya por finalizar quería enmarcar eso. Skywars va a haber a full. Y nada, también, los domingos, sí, creo que ya lo he dicho, que los domingos iba a hacer los vídeos de servidores no premium para que podáis jugar y juguemos todos juntos. Así que dale, ya he dicho todo, porque no me voy a enrollar más, sino este vídeo dura tres años. Me despido aquí. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!